Si te gustan las cascadas y todavía no te animas a pintar unas o todavía no te han quedado, quédate a este video de análisis de paisajes. Hay dos formas simples de entenderlas. Primero, observa la caída de estas cascadas. Observa hacia dónde están cayendo y sus direcciones. Mira el recorrido del agua. Segunda forma que observar. Mira esta foto y observa la caída del agua es más escalonada. Hay más salpicaduras, se nota mucho más que en la anterior foto. Otra forma de entenderla es que al ser una caída escalonada, hay sectores en donde va a haber acumulación de agua, sectores en donde va a haber sombra y luego la caída, como forma de L digamos. Hay que tomar en cuenta que cuando hacemos esta simplificación hay que ver las sombras. Esta visualización como escalonada, como si fuera un escalón, nos hace notar mejor en qué sectores van a haber luz y en qué sectores van a haber sombras. Como vemos acá, hay una clara distinción entre la parte izquierda, que hay mucha luz, y en la parte derecha, que es más evidente este escalón, en donde hay sombras. Si nos imaginamos, estos escalones va a ser mucho más fácil notar o simplificar en formas en donde hay sombras y en donde sí hay luces, respetando que no todos los escalones van a tener una caída con mucha luz o una caída con mucha sombra, sino que vamos a tener que observar la dirección de la luz, como en este caso. Entonces, acá estos dos tips, observar la luz, la caída y el recorrido del agua, y la forma escalonada si es que hay muchas rocas, mucha zona de piedras grandes. Utiliza fotos de referencias y observa la luz y las sombras. Si este video te gustó, dale like, guárdalo y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!